Hola, hola, hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el cual hoy vamos a estar revisando esta figura de Aquaman con el aspecto de la serie Justice League, la serie animada. Es una figura hecha por DC Collectibles y es muy económica, incluso más económica que las figuras que les traigo de McFarlane Toy. Tiene sus limitaciones en cuanto a articulación, pero bueno, eso vamos a estarlo revisando una vez que la saquemos de la caja. Así que quédate hasta el final del video si quieres saber qué tal está esta figura y si vale la pena por el precio que tiene, añadirla a tu colección. Bueno, aquí ya pueden estar viendo a Aquaman fuera del paquete. Es una figura que no trae accesorios dado al precio económico que tiene, pero es una figura que yo la veo en lo personal que luce bastante chula. Ahora vamos a estar viendo la más a detalle, pero primero quiero mostrarles, vamos a poner a Aquaman aquí al lado y quiero mostrarles las otras figuras que vienen con esta línea. Yo tengo solamente estas tres figuras, la de Martian Manhunter, Hawkgirl, Greenlander y la de Aquaman que están viendo. Aún me queda por conseguir la de Batman, Flash, Superman y Wonder Woman, prácticamente las más importantes. Vamos a pasar a ver, aquí pueden estar viendo el tatuaje que me hizo mi hijo con uno de sus marcadores y traté de quitarlo para hacer el video, pero bueno, no pude lograrlo, salí insatisfactorio. Así que aquí se queda y lo van a estar viendo todo bien, parece una de las caritas estas de Sesame Street. Bueno, en fin, volvamos al video. Aquí pueden estar viendo la figura de Aquaman, está bastante chula, es una vez más el aspecto que tiene en los cómics. Por acá voy a buscar alguna imagen y la voy a estar dejando por acá para que vean el aspecto que tiene en los cómics, comparar lado a lado. La figura tiene un esculpido bastante sencillo, pero que me parece que está bien logrado. Acá tiene este garfio que realmente no estoy seguro cómo fue que lo perdió la mano, nuestro Aquaman. Así que si alguno de ustedes ha visto esta serie, yo no la he visto, lamentablemente. Pero si alguno de ustedes ha visto la serie, déjenme en comentarios cómo fue que Aquaman perdió el brazo y llegó a tener esta especie de garfio en la mano. Como pueden estar viendo, el esculpido está muy bien, la pintura está muy bien. Y este medallón que tiene acá en el pecho es una pieza bonita, es una pieza aparte y tiene un hilo de tela colgando para que tenga un poco de movilidad. Y bueno, si se lo quieres retirar y quieres lucirlo sin él, puedes hacerlo también. Como estás viendo acá, el aspecto del esculpido, una vez más, es bien sencillo, pero práctico. Me gusta mucho, ven como las especies de escamas que le han hecho acá en la parte de, bueno, donde le cuelga la huevera a Aquaman. Pero está, está chulo. El material es un material duro, el pelo es un material más bien suave. Aquí tratando de manipularlo un poco. Como pueden ver, aquí el pelo se ha cuarteado un poco. Vamos a mejorar. Aquí como pueden ver, el pelo es débil. O sea, es un material blando. Y cuando lo manipulaba se cuarteó un poco. Así que tengan cuidado con eso. Bueno, vamos a pasar a revisar las articulaciones. En las articulaciones es donde la figura se nos cae un poco. Ya que es bastante limitada, pero bueno, vamos a revisar. Aquí es la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Como pueden estar observando, el movimiento es bastante corto. El rango de movimiento no es tan amplio. Sin embargo, hacia los lados, o sea, para ponerlo con una vista de que dices, de qué hablas, como mirándote así de medio lado. Lo podemos hacer muy bien. Pero bueno, hacia atrás, hacia adelante, realmente no es mucho. Los brazos nos los levanta perfectamente con un ángulo de 90 grados. No creo que pueda hacerlo mucho más de ese ángulo. Y bueno, nos los rota bien. No tiene articulación acá en el bíceps para rotar los bíceps hacia los lados. O sea, y un solo punto de articulación en codos. Como pueden estar viendo acá, solamente hasta aquí es hasta donde podemos subirle los brazos. Tiene articulación en el torso ni cadera. Sí, en la cadera sí tiene la cintura. Si tiene su articulación, no los mueve hacia los lados. Pero bueno, ya ven que si lo rotan así, un poco que distorsiona la imagen. O sea, la imagen de cómo se ve. No sé, no me parece que luzca bien. Pero bueno, al menos tiene esa articulación. En la cintura ya quedan de parte de ustedes las poses que quieran ponerle a dar. La figura nos hace la de Van Damme. La de Jean Claude Van Damme. Miren, perfecto, perfecto. Qué destreza tiene este Aquaman. Me ha quedado impresionado. Y hacia adelante nos lo levanta casi, casi un ángulo de 90 grados. Bueno, pudiera decirse que un de 90 grados. Y lo forzas un poquito ahí. A mí no me gusta forzarlo mucho, pero bueno. Y hacia atrás, bueno, hacia atrás sí. Paf. Error gráfico. Aquí no nos mueve la pierna hacia atrás debido al nalgatorio. El esculpido del nalgatorio. Realmente te choca la pierna aquí, el muslo. Y bueno, hasta ahí llegó. No pudimos hacer nada al respecto. Un solo punto de articulación. En las rodillas, llevándolo hasta un leve ángulo de 45 grados. Y hacia adelante, hacia atrás en los tobillos. Es todo lo que nos trae la figura en cuanto a articulación. Y teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a articulación, cabe añadir y destacar al final que en general es una figura bastante chula. Hay figuras por ahí con las mismas articulaciones prácticamente y muchísimo más caro. Lo único que bueno, realmente la figura nos carece un poco es de accesorios. No nos trae ningún accesorio. Es solamente la figura. Pero bueno, una vez más se entiende que debido al precio que tiene, es lo que recibimos. Estamos realmente pagando por lo que recibimos. Es una figura que en mi entender está muy bien diseñada, muy bien trabajada. Pero bueno, ya queda de parte de cada uno de ustedes si quieren hacerse con esta colección de 8 figuras en total o no. Yo, en lo personal, espero que si te ha gustado el video me dejes un like y me comentes si te gustaría esta colección o no. O qué otras figuras te gustaría que estuviese revisando acá en el canal. Déjame tu like si quieres hacerlo de ese modo y suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Así que hasta la próxima. Espero que todos estén muy, muy, pero que muy bien.